Vamos a jugar este juego, literalmente, que tenemos pendiente hace ya un par de semanas. Que yo sepa, es un juego bastante complicado, literalmente es un juego que vamos a estar jugando entre varias personas. La idea de este juego es sobrevivir. Literalmente, hay que escapar de la isla y sobrevivir. Supuestamente es un juego muy complicado, así que no sé, que sea lo que tenga que ser y bueno, vamos a ver qué onda. Este es mi personaje, ¿verdad? Lo voy a poner en normal, ¿eh? Y vamos a poner survival. Bueno, a ver, estamos acá. A ver, ¿qué tenemos que hacer ahora acá? Andá, tenemos que agarrar madera, ¿verdad? ¿O qué agarramos? ¿Qué es esto? ¡No, pará, son bichos! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Corre, corre, 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 corre! Amigo, ¿por qué aparecen los bichos? No, amigo, abandono a mis amigos, boludo. Abandoné a mis amigos, boludo. ¿Cómo agarro...? Allá hay un cofre y alguna otra cosa más. ¿Me están siguiendo los bichos o no? ¿En los cofres consigo cosas? Ok, si pongo la piedra acá, puedo agarrar madera. Ok, 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 ok. Así se consigue madera. Calculo que si agarro madera podrá hacerme un hacha, ¿verdad? Sí, ya se murieron. Ok, necesito bastante madera para hacerme una mesa de crafteo. Ok, ya tenemos la mesa de crafteo. Si coloco la mesa, ya podemos hacer más cosas. Mirá, ok, genial. Podemos hacer herramientas y todos. Vamos a hacer una herramienta. Mirá, acá hay oro. Ok, me faltan... Eh... Wood. Ok, me falta Wood y Bark. No sé qué es el Bark. ¿Qué es el Bark? No me rompas la cosa, boludo. Sí, ¿qué onda con esto? ¿Esto se puede agarrar? Ah, necesito oro para agarrar estas cosas. Ok. Se cae a pedazos de ese, ¿eh? Agarrándome las cosas. Robándome el loot. Che, eh... Se hizo de noche. No deberíamos estar juntos. No deberíamos estar juntos. Espera, aquí está mi árbol. ¿Vos qué es su árbol? Mira, aparecen bichos, aparecen bichos, aparecen bichos. Che, se hizo de noche y están apareciendo bichos. Eh... No me puedo hacer todavía esto. No sé cómo hacerlo, posta. Porque me dice que necesito madera y necesito Bark. ¿Qué es el Bark? Cuerdas. Ah, ok, tengo que hacer cuerdas entonces. Ok, ya tenemos un hacha. Me voy a hacer un pico también, boludo. Tenemos hacha y tenemos pico. Tenemos hacha y tenemos pico. God. Tenemos hacha y tenemos pico. Ahora podemos estar más fuerte. Eh... ¿Qué marco hay que reparar para poder irnos? Uh, amigo. Ahora está lo rapidísimo, boludo. Ahora está lo rapidísimo. Ah, mira, hay que ir para allá. Vamos para allá, a ver qué hay. Che, tengo hambre. Voy a comer, boludo. No. No, 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 no. Me voy a matar algo. Me voy a matar algo. Me van a matar. Me van a matar. Sí, pero no tengo... No tengo... No tengo... No tengo estamina. ¿Qué quieren? Creo que me la banco con ellos, ¿eh? Allá hay una casa. Pará, pará, pará. Voy a la casa, voy a la casa. Ya no me están siguiendo. No, sí, me siguen siguiendo, boludo. Me están siguiendo todavía. Se cagan a pedazos. Ah, mira, ahí hay uno de esos. Ok, tengo que tener cuidado de no... Amigo, está lleno de bichos. Amigo, están viniendo todavía. Dale, boludo. Andate. Ok, acá hay un cofre. Amigo, tengo una lanza. No, tengo flechas. Y tengo comida. Me voy antes de que aparezcan. Nah, boludo. Se cagan a pedazos. Se cagan a pedazos. Me voy a morir por estos tontitos, boludo. A ver si lo puedo matar. A ver, le voy a pegar una. Nah, me va a matar. Me mata, me mata. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Me mató, boludo. Me mató. Así siempre el sencillo me mató. Pero, a ver, boludo, ¿por qué? Revívanme, boludo, revívanme. O sea, literalmente te siguen hasta matarte los locos. O sea, no te dejan en paz en ningún momento. Ok, ahí me revive, mirá. Ahí me revive. Grande, me revivió. Dame mis cosas, dame mis cosas, dame mis cosas, dame mis cosas. Dame mis cosas, dame mis cosas, dame mis cosas. Dame mis cosas. Volvemos a la vida, perro. Yo voy a tratar de agarrar recursos y ver si puedo craftear algo interesante. ¿Y este? ¿Este es bueno? Ah, este es bueno. Puedo comerciar con él. Es como un aldeano. Me compra piedra, mirá. Ah, le puedo comprar cosas, mirá. Piela, 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 piela. ¿Esta es su casa? ¿Le puedo robar? Si dentro le robo. Oh, le puedo robar. Ok, tiene pan. Tiene bastante. Y tiene un hacha de... No, me va a matar. No, me mata. Corre, corre, pielotudo. No, me van a matar. Me caigo pedazos, me caigo pedazos. Encima no tengo stamina. No tengo stamina, abuelo. ¡Me mata! ¡Los estaba matando! Ríganme. Los estaba matando. Los estaba matando. A pedazos me caigo. Y ve si lo robé. No sabía que no tenía que robar. Si no, si hubiera sabido que no tenía que robar, no robaba. Ok, ok, el perro. Ok, 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 ok. Volvemos a la vida, volvemos a la vida, volvemos a la vida. Volvemos a la vida y más potente que nunca. Che, recién poco se habla que casi me la re banco con todos los bichos, ¿eh? Poco se habla que casi me la banco con todos los bichos. Así que poco se habla de eso, boludo. Lo que no tengo mucha es comida, pero tengo bastantes cosas. Tengo un poco de oro y un par de boludeces más. Habría que armarnos, hacernos una armadura y todo, ¿no? ¿Cómo hago una armadura de cuero? ¿Matando vacas? Como en el Minecraft. Allá hay vacas, vamos a matar vacas. Me di cuenta que tengo que tratar de no gastar stamina, boludo. Ok, las vacas las puedo matar. Y creo que me van a dar carne y cuero. Ok, me da carne nomás. Ok, ah, este es el barco que hay que reparar. Este es el barco que hay que reparar. ¿Y cómo se lo repara? Ok, los bichos están potentes, ¿eh? Pero si saltás para todos lados no te atacan. No te pegan. Si saltás para todos lados no te pegan. Eso está bueno, saberlo. Onda, el PvP si saltás para todos lados no es tan complicado. Che, me está pegando hasta un lobo, boludo. Pero me la banco con todo, boludo. Me la banco, me la banco, me la banco, me la banco contra el lobo. Ahora está siguiendo a otro. Muerto lobo, muerto lobo, muerto lobo. Ok, me dieron una enzigria por matar a un lobo. God, habría que buscar minerales. ¿De dónde saco minerales? ¿De dónde saco minerales? No tengo la menor idea. Pero creo que con unos buenos minerales como en el Minecraft podríamos hacer bastantes cosas. Hay muchos cofres. ¡Ah! ¡Ahí puedo abrir las cosas! ¡Uy, tengo una cura! ¡Ya entendí! Con estas monedas de oro puedo abrir los cofres. Con las monedas de oro para matar a los bichos puedo abrir los cofres. ¿Entendí, entendí, entendí? Vamos a agarrar carbón, boludo. Porque algo que me enseñó el Minecraft es que hay que agarrar mucho carbón. Tengo que tener cuidado con las casas porque literalmente las casas te cagan matando, boludo. O sea, si robas te matan. Así que hay que tener mucho cuidado con las casas. ¿Pero por qué no hay aldeanos ahora? ¿Qué onda que no hay aldeanos? ¿Por qué? ¿A dónde se fueron los aldeanos? Si algo me enseñó la vida es que si los aldeanos no están, puedes ir a robar. Ok. Bueno, me dieron pura basura de igual manera. Pura basura de igual manera. Es verdad igual, ¿eh? No hay aldeanos. ¡Ojo! Tengo oro, tengo oro, tengo oro. Aquel golem yo creo que si me acerco demasiado me va a querer pegar. Así que vamos a tratar de no acercarnos demasiado. Ok. Tengo pura basura. Pero al menos me sirve de algo la basura. Ahora de la nada puedo abrir lo que sea. ¿Por qué de la nada puedo abrir lo que sea? Ok. Se va a hacer de noche, pero no importa. Vamos a revivir a mi compañero ya. Ah, ya lo revivieron. Bueno, listo. Entonces no lo revivo nada. Estamos en el día 3. ¿En qué día aparecía un boss? Ah, mira. Me puedo hacer un arco ya. Ok. Ya viene un perro. Ya viene uno. Ya viene uno. Vos querés morir, ¿verdad? Vos querés morir, ¿verdad? ¿Vos sabés quién soy yo? Ah, amigo. O sea, tipo, ¿vos en serio querés morir? O sea, posta. El último que me pegó de esta manera literalmente terminó sin piernas. O sea, realmente querés terminar sin piernas vos. Ok. Muerto, 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 muerto. Muertísimo, ¿no? Muertísimo. Ok. Día 4. Día 4. Sobrevivimos bastante. Ya tengo arco y flecha. Eso es bueno. Con el arco y flecha creo que algo vamos a poder hacer. No sé cómo funcionan bien las flechas y todo, pero vamos a probarla con la vaca. ¿Y cómo tiro la flecha? No me tiro la flecha, boludo. Necesito agarrar más monedas de oro, boludo. Ah, mirá, acá hay oro. No le hago nada con este pico, boludo. Necesito otro pico para hacer oro. ¿Y esto qué es? Ah, esto es otro. Oh, ok. Ya sé lo que tenemos que hacer entonces. Agarrar un buen pico y mirar ahí, boludo. Bueno. Vamos a hacer una mesa de crafteo, boludo. A ver cuánto me cuesta hacer un pico piola. Wormex. ¿Acaso no es la misma? ¿Cómo hago un pico piola? Ah, capaz que era un horno, ¿no? Ok, tengo que... Tengo que fundir el metal. Oh, esto ya está fundido. Esto ya está fundido. ¿Cómo hago un pico piola? Porque no me deja hacer un pico piola. Realmente no me deja. Se queda pedazo, boludo. ¡No, boludo! ¡Ahí apareció un billo grande! ¡Amigo, apareció el boss! No, pará, 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 pará. ¡No, amigo! ¡Me la rey yo! Che, y no puedo tirar flechas encima, boludo. ¡Pará, pará! No, amigo. ¿Y qué? ¿Le damos con el pico nomás o qué? Amigo, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. ¡A ver, me está siguiendo a mí! ¡Pará, enfermo! Me estoy quedando sin comida, ¿eh? Está, qué lío. Lo que pasa es que... Si los demás bichos no te dejan de seguir... No me imagino ese. O sea, viene a por mí. O sea, no viene a por nadie más. Y ya casi no me queda comida. Esperá, allá viene, allá viene, boludo. Es que si los otros bichos... Eh... No te paran de seguir... Yo no me imagino este. Que no va a estar recargoso acá siguiéndome. O que le está siguiendo al pie, lo creo. Tengo muchas setas, boludo. Pero, ¿cómo hacemos para matarlo? Onda, porque... A ver, yo le tiraría flechitas, pero... ¿Realmente se le puede tirar flechitas? ¿Qué somos? ¿Leones o huevones, boludo? Vamos a ver si le puedo dar con el pico, aunque sea. Como en el Minecraft, boludo. Ok, no me hizo nada, no me hizo nada. Le pego, le pego, le pego, le pego. Le pego, le pego, le pego. Ok, no me hizo nada, no me hizo nada, no me hizo nada. Lo mato, lo mato, lo mato. Puedo con él, puedo con él, puedo con él. Puedo con él, puedo con él. ¡No! Me mato. Me mato, me mato, me mato, me mato de honga. ¡Pará, boludo, pará! Estaba jugando, era una bromita. Che, si nos juntamos entre todos, lo matamos. Porque verdaderamente tampoco es tan complicado matarlo. Me revive, me revive. ¡Me revive, me revive! ¡Vivo una vez más! Ahora sí que la vas a mamar. Ahora sí que te vas a morir, perro. Lo que sí no tengo es comida. ¡Uh, el piro ya se murió! Lo que sí no tengo es comida. Tengo setas, pero las setas sirven de algo. ¡Ay! ¡Y son los chiquititos! ¡No, amigos, pará! Me mató de un golpe con la piedra. No sabía que con la piedra también te mataba de un golpe, boludo. Lo peor es que ya le queda poca vida. ¡No! ¡Queda! ¡Queda! Ok, ya está. ¡Murimos todos! ¡Murimos todos! ¡Naaaa! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡No pudimos derrotar al primer modo, boludo! ¡No caemos pedazo! Bueno, a ver. Maté a 15 bichos. Morí 4 veces. Hice bastante daño. Y sobreviví 5 días. A ver. Fue como el... Faldas al Freddy's, literal. 5 días con Freddy's, boludo, literal. Sobreviví a los 5 días. Si esto hubiera sido Faldas al Freddy's, hubiera ganado. Pero como no lo es, perdí. Por ahora, boludo. Estuvo bueno. Me gustó bastante. Estuvo bueno. Faldas al Freddy's, al Freddy's, al Freddy's.